Muy buenas, soy Pedro Pedreño, asesor gastronómico de La Cocina de Arredo... ...y estamos aquí para hacer una receta con nuestro producto estrella de hoy... ...Melón Platinum, un producto fresco, un producto de la región... ...y un producto que nos da mucha versatilidad para hacer recetas muy chulas... ...y recetas como la de hoy, que puede sorprender a toda la gente que venga, por ejemplo, a casa... ...a tomarse un aperitivo. Lo que va a llevar nuestra tapita de hoy con Melón Platinum va a ser salmón, salmón ahumado... ...un salmón ahumado que podemos encontrar en muchos sitios o podríamos ahumarlo nosotros... ...hay que estar muy atento a los programas de Gourmet TV que nos enseñan a cocinar muy bien. ...queso cuar o queso mascarpone que son parecidos, la única diferencia es el grado de dulce... ...y esto que son, que parecen huevas de pescado pero en realidad son productos de estos nuevos... ...que los cocineros nos gusta funcionar mucho, que es una esferificación de soja, ¿vale? ...pero podemos utilizar huevas o sucedan en el cabello y por supuesto nuestro producto estrella de hoy... ...el Melón Platinum, que es un producto con mucho frescor, que da mucha jugosidad... ...y que por supuesto a nuestra receta le va a implicar un carácter dulce pero también muy muy jugoso. Lo primero que vamos a hacer para esta tapa con Melón Platinum va a ser cortar en unas rodajitas... ...o cuadrar, como decimos los cocineros, cuadrar bien el Melón Platinum para pasarlo por la plancha... ...o por la sartén y darle un color dorado que nos va a cerrar esa caramelización... ...que los expertos llamamos reacción de mallar. Ya tenemos nuestro Melón que hemos pasado por la plancha y lo hemos marcado... ...a continuación lo que hacemos es poner un buen trocito, una buena porción de queso mascarpone o queso guar... ...dependiendo de los gustos, vamos a poner para que no se vea después con el salmón... ...y ponemos una buena ración... ...ahora nuestro salmón... ...que si somos generosos, evidentemente si es para amigos, pues tenemos que ser generosos... ...ponemos una buena ración de salmón tapando todo el queso... ...y finalmente nuestras falsas huevas, en este caso de soja, pero podríamos poner las típicas suzanio de caviar... ...y ya tenemos el plato listo para que degustéis y lo disfrutéis, ahí tenéis... ...y ya tenemos el plato listo para que nos déระ Sab pasar por la gente aquí... ...no te vayamos a la parte Vegetable Dolores... ...l sonstoten mira...